La Universidad del Rosario, en sus 360 años de historia, ha plasmado en su proyecto educativo institucional un horizonte centrado en la calidad y la excelencia académica de sus programas de formación. Se destaca como estrategia prioritaria de la Universidad el aseguramiento de calidad de todos sus procesos. En este sentido, consolida una cultura de autoevaluación y autorregulación que permite un mejoramiento constante de sus programas. La Universidad del Rosario, desde 1998, empieza un proceso de reflexión y redimensionamiento académico hacia un tránsito a un sistema de créditos. La reforma curricular del año 2005 tenía como propósito fortalecer el desarrollo de la investigación al interior de los programas, la interdisciplinaridad y la flexibilidad curricular como dos elementos esenciales y novedosos para la formación del estudiante rosarista y realizar un tránsito hacia generar un modelo académico centrado en la persona, implementando prácticas pedagógicas activas en donde el estudiante es el protagonista de su formación académica y el profesor es un orientador de su proceso. Finalmente, la Universidad destaca que en la actualización permanente de sus programas está el eje de su excelencia académica. La Universidad del Rosario